En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dispongámonos a escuchar la Palabra de Dios. Que el Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y se pusieron a discutir con Él. Y para ponerlo a prueba le pedían una señal del cielo. Jesús suspiró profundamente y dijo, ¿Por qué esta gente busca una señal? Les aseguro que a esta gente no se le dará ninguna señal. Entonces los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Antiguo Testamento, en la historia de la salvación, vamos viendo cómo el Señor va estableciendo signos y señales que son una manera en la que Él nos muestra y nos invita a acercarnos plenamente a Él. A través de estos signos, Él nos va mostrando su alianza que va estableciendo con nosotros y va mostrándonos lo que quiere y espera de cada uno. Cuando los escribas y fariseos se acercan a Jesús para pedirle una señal, esta señal es un mero capricho humano. Las señales de Dios no responden a caprichos humanos, sino son, repito, una señal de Él para establecer o para marcar el establecimiento de esa alianza que Él hace con nosotros. El Evangelio de hoy nos invita a no ser como los escribas y fariseos, a no pedirle a Dios señales del cielo, porque nunca las vamos a recibir, porque, repito, Dios no responde a caprichos humanos. Dios nos invita a confiar en Él, a creer en Él, a seguirle a Él. La señal nueva y definitiva de la alianza que establece con nosotros definitivamente es la señal de la cruz, por la cual nos acercamos a la salvación de una manera única, singular. Pidámosle a Él que nos ilumine y nos guíe en nuestro camino, pero sobre todo que nos ayude a confiar siempre en Él, para que en la confianza veamos verdaderamente sus signos, sus señales que pone delante de nosotros. Y al ver esas señales nos esmeremos en llevarlas con alegría y acercarnos así a la salvación que Él nos ofrece. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén.